En realidad los consejos son siempre los mismos, la idea es no arrancar con el tema de los ayunos, de estar tantas horas sin comer, de restringir alimentos, siempre es la misma idea, es hacer las cuatro comidas, es empezar a comer un poquito más liviano, más frutas, más verduras, cosas más frescas que nos ayuden digamos también a pasar este terrible calor que estamos teniendo. Cuando hablamos de las cuatro comidas, ¿tenemos alguna cantidad, alguna porción cuando hablamos de comidas? No, en realidad lo que se refiere con cuatro comidas es comer la porción, ¿a qué me refiero con una porción? Por ejemplo, en un desayuno o en una merienda tiene que haber tres componentes fundamentales, que es, tiene que haber un lácteo, un cereal y una fruta, la fruta puede ser en ese momento o puede ser después utilizada como una colación por ejemplo. Y después lo que son almuerzos y cenas, tienen que estar compuesto por un hidrato en menor proporción, o sea lo que me referiría a un cuarto del plato, tiene que haber una porción de proteína y tiene que haber una porción de lo que son verduras. Recordanos, ¿qué grupo está dentro de los hidratos y cuál dentro de las proteínas? Bien, los hidratos de carbono están compuestos por todo lo que sean cereales, todo lo que es papa, todo lo que es pastas, arroz, ravioles, todo ese tipo de cosas. Junto con la papa también tenemos a lo que es el choclo, lo que es la batata, ¿sí? Y después dentro de la proteína está el tema de la carne, ¿sí? Y a la vez también está el tema del huevo y el tema por ejemplo de lo que es el queso o los fiambres. Cuando hablamos de carne, cualquier tipo de carne independientemente si es roja o blanca. Exactamente, la carne es todo, es carne de vaca, de pollo, de cerdo y de pescado. ¿Qué pasa a la hora de relacionar estos alimentos? Si uno pone más de uno que de otro, ¿queda desbalanceado? ¿Eso puede perjudicar a la hora de querer tener una alimentación saludable o un descenso de pensa, por ejemplo? Depende, digamos, si yo hago ese desbalance tanto en almuerzo como en cena y eso lo llevo a lo largo del tiempo, a veces sí porque depende mucho de las necesidades de cada paciente. Si yo lo hago un día, por ejemplo, que consuma mayor proporción de carne en almuerzo, pero en la cena no lo hago o vuelvo a consumir mayor proporción de carne, pero al otro día vuelvo a volver a balancear, ahí no pasaría nada. El tema está cuando uno lo sostiene en el tiempo y dependiendo también de las necesidades particulares de cada paciente. ¿Esto influye a sí mismo si fuese, por ejemplo, con legumbres y verduras o no? Exactamente. Siempre el grupo principal que debe formar nuestro plato es el tema de las verduras. El tema de las legumbres, por ejemplo, yo siempre como digo en un paciente vegetariano, se suelen combinar legumbres y cereales para obtener la porción proteica que no nos estaría aportando las carnes. Y ahora que venimos de un mes donde por lo general tuvimos muchas reuniones, donde en el mes de enero quizás se continúan con las bienvenidas de año. ¿Cuál sería una dieta indicada, una dieta apropiada? No, o sea, la idea es, como siempre le digo a mis pacientes, es los días previos y el día hasta el momento de esa comida que nos vamos a dar es comer normal, o sea, no saltearnos comidas, es venir con nuestra alimentación en forma normal, no modificar nada, digamos. Lo que sí recomiendo a lo mejor es, en estas comidas previas, es incorporar un poco más del tema de lo que son las verduras, el tema de la hidratación, que siempre hay que mantenerla y más en esta época, y el tema también de incorporar un poquito más de frutas. ¡Gracias!